En el norte de la ciudad de Córdoba, el humilde barrio de Remedios de Escalada, en 1989, es donde da inicio la historia de Peto, o Iguanchope, siempre Ramón Ávila para sus conocidos. Peto, como le dice Gloria a su madre, es el hijo menor de una familia que no esperaba agrandarse. Supuestamente no podía tener más hijos yo, y bueno, me enamoré y vino. Nueve por herencia más que por elección, Iguanchope siguió los pasos de su padre en la cancha, pero no sus consejos. Siempre le dije que lo haga de pedachito, lo pase a todos, lo haga de chileadita, valió uno. Yo me caracterizaba por parte de puntazo, y todos me decían, ¿cómo parte de puntazo? Decirle al arquero que la saque, estaba en la vuelta, lo juro. El amarillo y negro del Club Unión Florida fueron sus primeros colores, que en inferiores ya lo veían deslumbrar hasta sus compañeros. Un chico que, cierto, con una mínima inferior acá, un chico que se destacaba, se destacaba por físico, se destacaba, un definidor nato. Sigo un definidor nato, una fuerza para patear. Y esa admiración no pasó desapercibida por el entrenador de primera, que a pesar de los 15 años del goleador, decidió hacerlo debutar. Llegué y dirigí acá a Unión Florida en el 2005, y ahí vi un chico, el número 9, que le había hecho goles a varios equipos. Le hizo goles a taller e instituto, y en la otra parte del año, en enero, yo lo puse a Ramón en la primera local, en la primera vez de Córdoba, de número 9 titular. Y fue así como Alejandro decidió comprarle el pase para llevarlo al instituto. ¿Cuánto pagó por el 100% del goleador? Pasen y vean, y no digan que con el mismo diario del lunes, todos no pondríamos la cifra sin un pero que la anteceda. 800 pesos, 800 pesos, justo fue, yo tuve 6, 7 partidos y le dije que me iba, entonces me dijeron que vaya y que valía 800 pesos Ramón, un día viernes a la noche. Y fui, busqué la plata y me dieron el pase Ramón por 800 pesos. Se lo llevamos a Sergio González Rulo, que era el técnico de la primera local de instituto. Y justamente fuimos a hablar a la casa de él y le decíamos que teníamos un chico número 9 y el Rulo González también, que fue muy importante en la vida de Ramón, decía que tenía Klimovic, que era el hermano del arquero. Pero Ramón en la primera práctica hizo 7 goles, en esa semana el instituto hizo un montón de goles. Así que fue y fichó para el instituto. Pero en la gloria no todo fue fácil, chances desperdiciadas, hinchas sin pacientes, los llevaron por el camino del préstamo. Sarmiento y Morón fueron su casa con un paso dispar. Él decía, voy a salir goleador y vamos a ascender. Y fue el primer día, hizo 3 goles en Sarmiento de Junín y terminó ascendiendo. Y fue el goleador que yo lo acompañé a la fiesta del ascenso de Sarmiento. Y siempre, siempre muy positivo, Ramón. Ese ser positivo lo llevó a volver, a convertir vestido de rojo y blanco y a que Franco del Calleve a cabo lo que para muchos era una locura. Creer en él, lo conocía, sabía que podía mejorar muchas cosas, pero fundamentalmente entendía que tenía en ese momento que tomamos la elección una personalidad muy alta, un equipo que a través de su historia de vida hacía traslucir y que no iba a tenerle miedo a nada. Y después, bueno, las capacidades goleadoras que siempre le hemos visto. Montenegro robó, Montenegro, Montenegro, Montenegro para Ávila. Buanchope está el segundo. ¡Gol! ¡Gol! Ramón, 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 Ramón Boncho Peave. La historia con Huracán es conocida. Ascenso a Primera, campeón de la Copa Argentina, de la Supercopa, ser el máximo goleador de la Sudamericana y despertar el interés de Boca. Interés que no era nuevo, ya que cuando jugaba en las inferiores de instituto se probó y estuvo a punto de quedar. 17, 18 años habrá tenido Ramón, pero fue ahí y iba a quedar. Después cuando vino, cuando fue él ahí, tuvo un problema con el instituto y ellos venían y lo amenazaban que no iba a jugar en ningún lado, que no iba a jugar en ningún lado porque si no jugaba en el instituto no iba a jugar en ningún lado. Y bueno, Ramón ya lo había citado en la selección, había jugado un partido en la selección, había hecho cinco goles en medio tiempo que jugó. Y después lo vuelven a citar, pero ya como tenía el problema con el instituto, ellos nunca le dijeron que estaba citado. Y nosotros lo enteramos por el medio de Boca que lo habían citado de vuelta a él. Pero esta vez puede convertirse en realidad si el mismo Tevez reconoce que tiene todo para jugar en el Seneise. Yo creo que él tiene una, para mí es un gran delantero y un fenómeno, que puede llegar a un club grande tranquilamente. Pero si hay una fórmula en la que cosechó los goles es con esfuerzo y perseverancia. Esfuerzo que lo vio salir de remedio de escalada y perseverancia para afrontar las malas. Si cuando estaba acá, por ahí terminaron el estrenamiento y él se quedaba media hora más, o por lo menos a patear, a hacer algunas cosas. Siempre se quedaba, un rato más se quedaba solo. Y siempre fue así. Yo creo que eso me llevó a estar donde estaba, la perseverancia de él. Se lo merece, que pasaron muchas cosas, que me emociono mucho, porque pasamos cosas feas, lindas, pero muchas feas. Y se lo merece porque siempre le dio para adelante. No, nunca bajó los brazos. Peto, Guanchope o Ramón, llámelo como quiera. Lo que es Ávila hoy en día es sin duda el 9 al que todos le quieren poner la camiseta.